Cañonero, temporada oficial del año 2018 Arrancan, largada pareja De inmediato American River por la parte central Por dentro viene el caballo Mayonal Van a pelear la delantera y por la parte exterior Gran Poseidón también se incorpora Pasa Gran Poseidón a dominar ligeramente Sobre el ejemplar Mayonal que avanza por dentro Quedó en el tercero American River En el cuarto Bukowski Y se queda en la última posición Apolo Del primero al último lugar hay solamente 5 cuerpos Es el clásico Cañonero Temporada oficial del año 2018 23 segundos exactos Los primeros 400 metros Domina la situación Gran Poseidón Mientras tanto ataca por dentro el caballo Mayonal En el tercero viene Bukowski En el cuarto lugar a solamente 4 cuerpos El puntero viene American River Y a media cuerpos American River Corre en el último lugar el caballo Apolo Pasan así los primeros 800 metros En 47 exactos Domina Gran Poseidón a Bukowski Insiste en la pelea Mientras que American River pasa al tercero En el cuarto está corriendo el caballo Mayonal En el último lugar aparece Apolo A tan solo 6 cuerpos del puntero Domina la situación el caballo Gran Poseidón Insiste Bukowski Y se lanza American River Desde el tercer lugar Cuando está girando la última curva American River busca por dentro Cuando ingresa ya a la recta final A la carga American River Pasó Bukowski a dominar la situación American River ataca por la parte interior Con Gran Poseidón que tercia en la pelea En el cuarto lugar el caballo Mayoral Sin embargo Bukowski se mantiene en la punta El caballo Bukowski cuando restan 200 metros Bukowski se crece En el clásico cañonero de 2018 Bukowski solo hace la roya A este no se lo ganó nadie No puede perder Bukowski Ganó Bukowski número 4 Para el segundo American River Tercero Gran Poseidón Cuarto Mayoral Quinto Apolo Solamente participaron 5 En el clásico cañonero de 2018 Bukowski Bukowski El tiempo 97.4 para 1600 metros Parciales 23 47 73.1 Y remate 24.3 En los últimos 400 metros